No necesitan más para controlar un lugar tan pequeño Perfecto, tienen un pequeño ejército Nosotros, cuatro hombres y medio No se necesitarían más para controlar un espacio tan pequeño Excelente, tienen un pequeño ejército Y nosotros, cuatro hombres y medio Necesito un aumento ¿Por qué? Necesito más dinero para mi hijo ¿Desde cuándo Jin Yang tiene familia? No tengo idea Ustedes no preguntan, yo no digo Quiero más dinero ¿Por qué? Porque mi hijo necesita mucho dinero ¿Desde cuándo Yang tiene familia? No tengo idea Si no preguntan, yo no digo ¡Traigan el dinero aquí! ¡Rápido! Yo me encargo de los cuatro de la izquierda Toma a los dos de la derecha y deje el resto ¡Traigan el dinero! ¡Hacia mí, imbéciles! Los cuatro de la izquierda son míos Toma a los dos de la derecha y deje el resto solo No le estaba robando a usted Nos estaba robando a los dos A ambos ¿Quiere que lo respeten? No solo te robó a ti Nos robó a todos A ambos ¿Deseas que te respeten? Solo debes saber que el trabajo es real Y el dinero también Pero ya que estamos en este bonito lugar Me puedes llamar, señor Church Lo único que necesitas saber es que el trabajo es real Y el dinero es real Y ya que estamos en este lugar Puedes llamarme señor Iglesia Así que dale el trabajo a mi amigo Le encanta jugar en la selva Así es ¿Por qué no cenamos? Claro, ¿cuándo? En cien años Demasiado pronto Dale el trabajo a mi amigo El ama meterse en la jungla Así es ¿Nos vemos luego? ¿Sí? ¿Cuándo? Dentro de un siglo En dos No deberías estar aquí No me reemplaces Estoy bien Sigo estando bien No puedo confiar en ti No deberías estar aquí No me reemplaces Soy bueno Sigo siendo grande Pero yo no puedo confiar en ti ¿Tú los hiciste? Toma uno Te regalo Yo no acepto regalos Aceptar dinero a cambio de algo no es un regalo ¿Tú haces todo eso? Tomen uno Mi obsequio No, no acepto obsequios gratis Si acepto dinero por él No sería un obsequio ¿Sabe cuánto tiempo demora Producir una cosecha de coca? Pateales el trasero a sus campesinos Quiero mi producto ¿Usted sabe el tiempo que tarda En producir un campo de cocaína? Patea a sus campesinos Y deme mi producto ¿Cómo es posible Que dos profesionales Burlaron la seguridad Y se escaparon en un segundo Con ayuda de alguien? ¿Cómo es que dos Obviamente profesionales Lograron flanquear El personal de seguridad Mataron a 41 soldados Y escaparon Claro que fue con ayuda El chico bonito No quiso dejarla No, si quieres saber dónde están ¿Por qué los traicionas? Pelea de enamorados El niño bonito No se da por vencido No, si quieren saber A dónde irá ¿Por qué estás en su contra? Los amantes se pelean ¿Qué te pasa Barney? ¿Nunca duermes? No ¿Qué pasó con tu novia? Otra que muerde el polvo Hermano Iba a pintar esto para ella Pero sabes Lo voy a terminar Y después la voy a hacer pedacitos ¿Quieres estar solo? ¿Qué te pasa Barney? ¿Nunca duermes? No ¿Qué pasó con tu novia? Otra que muerde el polvo Hermano Iba a pintar esto para ella Y ¿Sabes qué? Lo terminaré Y voy a despedazarlo Al secarse ¿Quieres estar solo? No le debes nada a esa mujer No, dije que así fuera ¿Quieres suicidarte? Adelante Es tu decisión No quiero suicidarme Cuídense Debo hacer esto A esa mujer no le debes nada No, dije lo contrario Si quieres suicidarte Barney adelante Es tu decisión No voy a suicidarme Cuídense mucho Tengo que hacerlo Barney adelante Barney adelante Barney adelante Gracias.